El Corazón El Corazón Encontraremos Un amor Que parecerá Una ficción El Corazón Hola, mi amor Te lo voy a enseñar, Gustavo Te extrañé, bebé Oye, ¿cómo sigues del brazo, mi amor? ¿Cómo sigues del brazo? Estoy mejor, bebé, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está ese corazón? ¿Cómo estás? Gustavo, no solo te puedo decir que hoy te vas a sorprender Hola, Gueldi ¿Cómo estás? Vino de cura Un saludo para Sergio Vino de cura Muchísimas gracias De curarme Un saludo para Sergio Eso es un saludo para Sergio ¿Qué es? Venisa, se jató todo mi banana Oh my God Hola, bebé Ya vemos los api Ponga la cara Ponga la cara para que te enfoque Esto es un saludo para Sergio ¿Estás bien? ¿Hola? Gracias por contestar Te amo Estoy bien Acuérdate de esta cara siempre porque siempre la vas a tener Acuérdate de esta cara para que lo enfoque Esa es la cara No quiero esa cara No quiero esa cara No quiero esa cara Enfóquen a Luismi Enfóquen a Luismi 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 Buen corte de pelo Te odio brother, te odio El de camarero fue ahí, lo odio Y doble No La rompe Va a ser Hola, chicas Hola, ¿qué heresas? Hola, ¿qué heresas? ¿Cómo estás? Hola, chicas Hola, ¿qué heresas? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Karu. No, 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 no. Hola, como estás Karu, ¿qué tal? Un beso enorme para ti y para todas las chicas en la casa. Hola Luis, te queremos Luis. Qué tierno es. Luis, te queremos Luis, te queremos Luis, te queremos. Ahí es, ahí es. No, 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 no. Besos, 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 besos. Espérate que tengo, tengo. Bien. A ver, a ver. Ese siempre fue el de. Es amor, no es excitación. Salta, salta, salta. Ay, ay, ay. Ya, pero emotivame, Karu, Karu, emotivame, emotivame. Me gusta. Ay. Ay. Hasta pasar. ¿Quién te traje, bebé? Una banana. ¿Te traje comida, mira? Es delicioso. Baja, baja. Ay, qué cosa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa. ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sergio, no. Sergio, 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 Sergio. Oye, que les muestra el perrito. Sergio. Sergio. La víctima, víctima. Sergio, Sergio. Solo te quería decir que no me enfocaron, pero yo también tenía un saludo para ti. Uy, se lo comió, te amo. Sergio, un saludo. Yo le mando un saludo ya que nadie me mandó un saludo. Sean felices, váyanse, no olviden de cepillárselo. Tome mucha agua. Gracias por el saludo, que nunca llegó. ¿Dónde está? Sergio, ¿para dónde vas con esa maleta? Gerardo, te queremos, ¿oíste? ¡Ah, mi hermana! ¡Beso, beso, 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 beso. Hola, mi hermana Santiago. Ray, quiero que sepas que yo también amo Guayaquil. Yo amo Guayaquil, pero, pero hermano, soy Quito. Yo porque tengo, tú porque no entiendes. Gorda, quiero decirte que todos los días, en serio, me enamoro mucho más de ti por tus buenas acciones. Ale, gracias por ser esa linda persona que eres, de verdad. Y una vez más, una vez más, no dudo en que estoy decidido a dar un siguiente paso, porque eres el amor de mi vida, eres tú, yo ya te lo dije. Tú eres la mujer que quiero que camine al lado mío. Te amo, te amo. El anillo. El anillo para cuando. Y despeGA soltera. Me muero por ti. ¿Qué romántico que eres? Mi anillo. Es esta, perdón. A ver, tengo una pregunta. Gustavo, estúpida mi pestaña. Bebe tu cara, por favor. Ustedes no son tan hijas en su madre y matarme a licor. ¿Qué vive el amor? ¿El anillo para cuándo? Ya se lo gané. El anillo ya se lo voy a dar, te lo prometí y pienso cumplirlo. ¿Qué? Te prometí que ese anillo va a ir en tu dedo y pronto lo pienso cumplirlo. Eres el amor de mi vida. ¿El anillo qué dice? ¿El anillo qué? No lo presiones. Mi amor, no me presiones. Deja que no te comprometes. Yo no sé, yo nunca me comprometes esto. Ale, Ale, Ale. ¿Cómo dice el anillo? ¿Te entrego mi amor? Mi amor, aquí está el anillo. A mi hija, a mi hija, a mi sobrino. Mi amor, el anillo. A mi primo, mi hija, mi primo. Ok, Hernán entrego mi más preciada creación. Hernán, el anillo. Hernán, vete para acá, cae luz. Hernán Santiago Junior del Pozo Mosquera. La tía Nelly me dijo, tú entregas a Ale, prometes a Marla siempre, te la entrego. Entregó. Yo juro. Yo quiero. Aquí está. Hernán Santiago, donde tú le haces algo a mi niña. Ay, estaba fea la banana. Yo lo sé, por eso. Chao, Bela, chao, Bela. Si no te comprometes. Chao, chao, chao. Chao, Bela. Quiero no. Ven, ven, ven. A ver, yo me casado tres veces. Por eso se te rompieron tus compromisos. No, 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 no. No, 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 no. Tomá las flores para Ale. ¡Este es el izquierdo! Hernán, toma las flores.